Muy buenas a todos, estamos aquí con un nuevo let's play de un juego que me voy a haber pillado para play 4, pero lo he cogido para PC, además es una oferta bastante buena y os dejaré enlace en la descripción, ya que es un juego que acaba de salir y lo he pillado por 20 euros o un poco menos, así que está bastante bien, a ver, vamos a elegir dificultad, a ver que dice cada uno, pícaro, aventura sencilla para ladrones ocupados que quieran robar y disfrutar de la historia sin sudar demasiado, ponente deibles y menos atentos, recursos abundantes y baratos, ladrón, una dificultad normal para ladrones con experiencia que quieran correr riesgos para conseguir sus recompensas, son competentes y atentos y los recursos son asequibles, maestro, experiencia difícil para ladrones dedicados que crean que no hay nada mejor que un buen desafío, ponente letales, no se tolerarán los knockouts o muertes de civiles, no entiendo muy bien que es los knockouts, recursos y mejoras, precio más elevado, indicador de concentración subacía y esto personalizado, vamos a coger el ladrón, que es intermedio, vale, me dice que no puedo cambiarlo, ya está, ahí está cargando, si va un poco lagueado es porque estoy en el PC, estoy cargando, o sea, estoy grabando con fraps a la vez que estoy jugando y como tengo los gráficos a tope, encima está el fraps ahí consumiendo, pues es posible que pegue más de una bajada de FPS, si veo que pega mucho lagazo entonces bajaré un poco más los gráficos, pero en principio vamos a probarlo así y ya me diréis que tal se ve o ya echaré un ojo a ver cuando esté subido, a ver si se ve bien o va muy lagueado, porque tampoco mola que estéis ahí viendo un gameplay todo lag por los FPS, a ver que ya termina de cargar, he estado probando ahí antes un poco y gráficamente está bastante bien, el juego promete, a ver que tal, carga ya o no carga, ahora saldrá una historia, así que vamos a escuchar, por cierto activo sus títulos porque si en algún momento no se ve bien, es para que lo veáis ahí abajo. Si he aprendido algo en esta ciudad es que todo tiene un precio, secretos, reputaciones, las vidas, la confianza, si tienes que preguntar por ella es que no puedes permitírtela, pero si eres yo, nada de todo eso importa, cuando he pagado yo por algo. Me cago en Dios, ¿qué hacemos aquí en medio de...? ¿Parecemos así de golpe ya en la habitación? Víspera del festival de Estivalia. Mira, una mujer ahí desnuda. Vamos a ver, podemos coger cosas. Ah, no, mira. Demasiada luz. Se está apagando. Hagamos que este sitio sea un poco más acogedor. Vamos a apagar las luces, como buenos ladrones. Apaga ahí con el dedo, ¿eh? Como si nada. Ponga ahí el dedo. Venga, apagado. Dedos ignífugos. Vamos a saquearle, pero ¿y este hombre que hace aquí para...? ¡Hostia! Pensaba que estaba inconsciente o algo. ¡Se ha rasgado el culo! O sea, mientras se rasca el culo vamos a robarle aquí media casa. Coño, coño, coño. Que se, que se pierda. Me llevo el cuchillo. Me llevo tus botas. No, me deja coger las botas. A ver... No sé en la casa de quién estamos, pero... Estamos saqueando todo. Igual es alguien importante. Monedero. ¿Esto qué es? Un frasco de perfume. Joder que... Este tío es rico, ¿eh? Porque el frasco de perfume, madre mía, parece que tenía diamantes. La pluma. Vamos a intentar ir rápido que parece que se va a despertar, mira. La petaca también. Eh, eh, que se me ha quedado loco. Se me está andando para atrás. Se me había quedado pillado la tecla. Las tijeras. O hasta las tijeras. ¿Qué pasa? Son de oro las tijeras. ¿Cómo me agacho aquí? ¿Me puedo agachar? Con control no me deja, ¿eh? ¿Cómo sería lo suyo? Bueno, ya nos irán diciendo los controles. A ver, a ver. ¿Qué mal le robamos? Para ir con fraps creo que va bastante bien de momento. No sé, ahora luego en otra escena donde haya más cosas. Por aquí monto la habitación. Que hay poco... Poco contenido. Ya tenemos 80 de oro. Saltar no me deja. Pone que usemos la barra, pero aún de momento no me deja saltar. Así que... Lo podemos sacar aquí de todo. En un momento ya me hago rico. Cerramos. No se entere de que hemos estado aquí. ¿Nos podemos ver en algún espejo para ver cómo somos? Tengo curiosidad. Vamos a cerrar. Aquí el ladrón... Nunca estuvo. Yo creo que ya estaba todo bastante saqueado, ¿no? ¿Por aquí se puede? Hay que pegar un salto aquí por la ventana y adiós. Hostia, mira. Hay toda la gente de abajo. Mira cómo mola. Lo que mola es que se ven las piernas. Miramos hacia abajo. Coño, otra casa. Sacamos de casa en casa. Hoy toca recolecta. Tocarle repetidamente. Puente Auldale. El ático. Nada por allí. Uy. Abre esta puerta. Nada. Voy a componer la mano. Vamos a abrir paso. En un momento repentino se sustraen los pájaros, lo que alertará a todo el que esté cerca. Así que vamos... Esquivando. Eh, no ha hecho nada. A alguien le gustan los pájaros. No se cuadro es más de mi estilo. Ah, mira. Con control voy andando despacio. Vale. Tenía que usar control porque, mira, voy andando como con sigilo. Como veis, ¿vale? Se va moviendo despacio. Me he movido así por la habitación, entonces se han asustado. ¿Qué es esto? Mueve el ratón. Usa las teclas de movimiento para buscar mecanismos ocultos detrás de los marcos. Voy moviendo la mano. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sé yo dónde hay un mecanismo? Hay un círculo ahí en medio y... ¿Qué pasa con ese? ¡Eh! Ahí se ilumina el círculo. ¿Le damos? Amigo, es abre. Y ahora le robamos la caja fuerte. Esto más o menos será igual, ¿no? Mira, si hay que buscar el puntillo. Cuando se ilumina, entonces le damos. Y así hasta tres veces en esta ocasión. Somos unos expertos aquí en el arte del robo. A ver qué tiene aquí. ¿Qué guardan? ¡Wow! Una joya. Hay unos planos, pero a nuestros planos no nos interesa. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Oye, ando por arriba. Llaman a las azoteas el camino de los ladrones. Solo espero que lo sea. Un recuerdo olvidado de la juventud fiestera de Lady Christina, de antes del accidente que provocó esa obsesión por cuidar a pájaros heridos. ¿En serio? Son pájaros heridos ahí... ¿Quién yo creo que es? Pues el pájaro... No, ahí no había pájaro. A ver quién era el que estaba dando paso para arriba. Camino de los ladrones. Vale, aquí guardan cosas hasta afuera. Ah, flecha con cuerda. Usa 8 por aquí parte. Vale, a ver... ¿Dónde nos enganchamos? Suelta la lanza con cuerda a la viga que tenga sobre ti esta, ¿no? Ponía que la I era para mirar. Con la Y hacemos como un zoom. Y aquí pegamos un salto. Sí, barra espaciadora y saltamos. Este es el que estaba andando por el tejado. Este es el que estaba andando. Es una chica. ¿Cómo no? ¿Te importaría hacer más ruido la próxima? ¿De qué otro modo ibas a saber que había sido yo? Vaso te dijo que estábamos trabajando juntos en esto, ¿verdad? Bueno, estoy aquí. ¿Tú qué crees? Creo que no has cambiado nada de nada. Vamos, será como en los viejos tiempos. Muño, ¿cómo corre? Siga a Erin. ¿Van sus clas para correr? Vale, eso ya lo sabía. Lo he intuido. Tiene que seguirla ahí a tope por toda la ciudad. Un momento, los paisajes. Me la pego. Coño, me está sacando ventaja. Eh, que me caigo. Me alegra que pudieras. ¿Has escogido esta ruta porque creíste que era la más rápida o la más divertida? ¿Por ambas? Vamos, hagamos que Vaso gane a su parte. Gema de luz. La gema de luz que se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla te indica si estás oculto en las sombras y zonas oscuras. Cuando la gema de la luz está oscura es más difícil que te detecten. Vale. Permanece en silencio sin que te vean. Llega al punto de encuentro. ¿Es que pensáis usar alguna sombra, Lady Iluminada? Solo me adelantaba para explorar. Sé que te gusta ser el primero. Lo he visto. Aquí oscuras. Aquí iluminado. Lo que no sé es que es la barrita de la izquierda. Eso que es la vida o qué. Ahí vamos lentamente. Pulsa E cerca de una esquina para espiar. El espiar de una esquina es difícil que te vean. Hostia, como mola. La ambientación está guay. ¿He brillado algo por ahí o me ha parecido? Vale, ya me quiero salir de aquí. Ah, vale. Por aquí nada. Deberías hacerte con una de estas. Nos vemos al otro lado. Parece que no podré ir por ahí. Es como un mancho. Acabemos de descargar antes de que acabe la estivalia. Y beber antes por un trabajo bien hecho. No podemos dejar el carro aquí fuera. Día de fiesta. El ladronzuelo típico estará tirado en el suelo de una cervecería. Y los de la guardia estarán como cubas. No volvería a discutir una multa con un guardia borracho. C de Crouch. Creo que era. Crouch para... Crouch. No sé qué agacharse. La verdad es que siempre en los juegos de PC o es el control o es el C. ¿Dónde estás? Ah, coño. Está aquí. Envidia es mi garra. La he hecho yo sola. Seguro que la guardia estará impresionada. Sin duda nos va a oír llegar. Primero tendrán que cogerme. Estate alerta de lo que nos rodea. No se trata de contemplar las vistas, Garrett. Se trata de llevarse el botín. Sigues robando, ¿verdad? Yo robo desde antes de que tú anduvieras a gatas. Ese es el Garrett que conozco. ¿Qué tal una apuesta amistosa? A ver quién roba más. Bueno, se nos pone chula. ¿A qué le robo? Le robo ahí a mí me verás quién roba más. A ver, pulsar de reparo en preobjetos con la porra. Ah, que tengo una porra. Toma, porra. Ey, ¿qué es esto? Que es lo que ha caído. No me he fijado en qué ha pasado. ¿Hay guardias por aquí o algo? A ver, ¿se puede ver? No sé si oye por ahí guardias. Mira, está. Mira lo que he encontrado. Ah, tú y yo de parranda. ¿Por qué dejamos de hacerlo? Dime. De verdad no sabes la respuesta. Bueno, vamos a saquear. Apartamento del Mirón. Nada. Tijeras. No sé por qué lo cierro. Porque es tontería. Tengo pulsado de para mirar por el ojo de la cerradura. Este no tiene ojo de la cerradura, así que será este. Es mejor llamar poco la atención en sitios en los que no soy bienvenido. Y hay muchos de esos sitios. Vale. Parece que está... sin vigilancia. Vale, ya que lo he dejado mirar. Ahí está. No es fácil lo de esforzarlo. Como estos juegos que eran más difíciles. Que se derrumpían las ganzuas y todo. Vamos a apagar las velas. Monedero. Este juego, como ya habréis intuido, va de ladrones. Somos coño con el catalejo. Somos unos expertos ladrones. En este barrio es difícil mantener un secreto. Ver diario y de un mirón. Señora Flores. La relación con el guardia continúa. El marido sigue sin aparecer. ¿Mandar una carta anónima? Señor. Interrogación. Apartamento alquilado al otro lado de la calle. Debe de haber una caja fuerte oculta en la pared. A la izquierda de las escaleras. Siempre tiene algo valioso en las manos. Pero no puedo ver exactamente dónde lo esconde. No traba nada bueno. Paxman. Paxman que no Pacman. Nada en varios días. Ha heredado. Nunca he visto a ningún familiar. Ha heredado. Nunca he visto a ningún familiar. Tener una herencia. Por lo que matanme por el chiste ese malo que he hecho. ¿Qué tal? ¡Madre mía, chaval! Dice que hay algo por ahí en la pared, ¿no? Por donde la escalera o algo así ha dicho. Un tintero. ¿Entonces hay algo aquí o no? ¿Dónde están las escaleras? Aquí no hay escaleras. Me han dicho que había algo en la pared. Hostia, un cofre. Un baúl. Esto tiene algo gordo. Míralo. Un cáliz ahí. Una copa. ¿Sólo dos por la copa? ¿Sólo dos por el anillo? Joder, pues el catalejo era mucho más valioso, ¿eh? La gramola. Llévate la gramola. Aquí nada más. Pues creo que no hay nada. No sé si era aquí donde... Vale, tipo, esa pared está levantada. Aquí no es donde hay que robar, ¿no? Me han dicho algo de la escalera. Eso ya me ha rayado. Vamos a soltar la ventana. ¿Dónde está? Ah. Está clara, chico. Yo solo soy el intermediario. Y además... Solo me estás viendo tú. Cada día me acuerdo del gran partido que fuiste. Venga. Vamos a probar esas alitas asadas. ¿Quién está hablando? Sí, esas alitas asadas parecen deliciosas. ¿Qué está haciendo? Está palpando ahí la puerta. Y ahora metemos palanca. ¿Ventilador? ¿En esta época había ventiladores? Se me hace raro. Pensaba que... Era más moderno. Copa. Os digamos que es como un tutorial. ¡Uy, va! Que estoy corriendo. Seré tonto. ¡Cállate! ¡Te mato! ¿Cómo le pego? Una porra. ¡Cállate! ¡Cállate, bicho! ¡A que te mato! Espiar. Me ha ido pájaro. No lo he visto. ¡Qué susto me ha dado! Está aquí. Bueno, ¿cuánto has robado? Se está riendo de mí. No se trata de cuánto robas. Sino de lo que robas. Y de cómo lo haces. Parece que la piedra primigenia que quiere Vaso está en la sala de ceremonias de la mansión Northcrest. Es la casa del varón. No será fácil. ¿Preocupado? Sí, y tú también deberías estarlo. Tranquilo. Ya me encargaré yo. Este trabajo se complica cada vez más. Cargando. Consejo, cuando completas un capítulo se te recomendará en consonancia con tu estilo de juego. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos aquí? ¡Qué montón de guardias! Y no han venido aquí para el baile de verano. Vamos a robar un sitio guardián. Muchos guardias significan mucho acero. Y los ladrones y las espadas no se llevan bien. Nunca he tenido problemas con las espadas. Pero claro, no solo soy una ladrona. No, ya. No se enteran. Coño, es tan fiego, ¿no? Hostia, me pilla. ¿Pero dónde se queda la chica por ahí? Pero eso no me ve, ¿en serio? ¿Tan ciego está? Estoy pasando por delante de sus narices. Hostia. Venga, ya. La gente parece tonta. ¿Quieres ayudar al chico nuevo? Lleva diez minutos intentando encender el fogaril. ¿Acaso soy su padre? Vamos, antes de que se queme él solito. Uf, me he levantado. ¿Eh? ¿Quién se está colando? ¿Me han visto? ¿Cómo? Si se lo podía pasar por ahí, ¿no? Me da igual. Yo creo que de todas formas las vamos dejando aquí porque ya llevamos bastante grabado por hoy. Espero que os haya gustado este primer capítulo. Subiré todos... Subiré la serie, o sea, el juego entero. De principio a fin. Y nada, opinadme... O sea, comentadme qué os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Chao.